¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! algo mi granada necesito que me guíen porque me pierdo este pinche mapa vamos ¡Solos! Este no, hay que poder correr, pero no. Me encerro yo solo ahí. ¡Vamos a ver, papá! ¡Vete, este hombre! ¡Venlo! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cárrega! ¡De acá donde llego! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos para mi veces! No era la idea, pero... Se aprecia, se aprecia el apógeno. ¡Ah, chingada madre! ¡Enemy rampage! ¡Ay! ¿Hay alguien por detrás de mí? ¡No! ¡Ah, vámonos! ¡Enemy! ¡Double kill! ¡Ah, están juntos 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 juntos. y No, 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 no. No, 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 no. I've got your back. Fácase, que lo voy a caer, ese güey. Vení otra vez, vení otra vez, vení otra vez. ¿Qué me voy a hacer, güey? Se sinborial. Vamos para acá. La fronta, la fronta, la fronta. ¡Vamos! 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 No quería poder matar con esta madre Ya dando la vuelta por el otro lado estaba la broja A ver si toca el alcancito de venir ¡Vamos! 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 Quedamos mojando a este pedo Esto es triple kill, papá ¿Estás por la puerta? Ah, chile, no creo Eh, no fue No fue mi esa Uy, ¿qué es esto, güey? No, güey Ah, otra vez tú, carna Bueno, tenemos la primera lugar donde nos vamos a matar Ok No, 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 no ¿Qué, Miguel? ¿Estás por este lado? Pucho, es un gemido Ah, si les juntaron No, 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 espérate, espérate Estás bien, se me motiva, está pasando la zona, bueno, no cuídense Chica, no, no se me chica Este es moque como el de esta, güey Por donde que hago, que hago, que hago de por donde Es con la ventaja de Dani Oh, estamos a 3 kills Por favor, no muere a nadie Quiero irme con una partidita ganada Oh, 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 oh Vamos, vamos en la ultima partida Ok, eso que lo vamos a dejar por ahorita Gracias por ver el stream